Cierre las puertas en la cara Pásame con otro por el frente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Me necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Te abuser Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Otra vez Dime que aunque Te pido y te ruega Te llor y te implore No vas a volver Pura revelación Pura revelación Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore Te pido y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Otra vez Otra vez Dime que aunque Te pido y te ruega Que llore y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver Pero a mi corazón Y es tú T mundo T stuff Gracias por ver el video.